¡Ay, qué emoción, amigos! La temporada donde se celebran la mayor cantidad de bodas es entre marzo y junio. ¿Será que estoy por casarme? No, mentira. Bueno, si usted está en la búsqueda del vestido de sus sueños y aún no se decide por cuál quisiera comprar, no se preocupe porque aquí en hoy día le tenemos una solución. Valentina Tamayo, experta en moda y estilo de vida, ella está con nosotros y nos va a traer esas tendencias de esta temporada tan bonita. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a todos en casita por vernos esta mañana. Me encanta que vengas y nos hables de esas tendencias de esta temporada. Cuéntame cuáles son. Vamos a empezar a hablar de la moda nupcial porque esta temporada está espectacular con los vestidos que tenemos. Así que, ¿qué tal si empezamos con nuestro primer modelo? Me encanta que traigas ese modelo y me parece un modelo muy bonito que hay que tener en cuenta a la hora de escoger un atuendo. Mira, definitivamente te tienes que sentir cómoda. Es tu día más especial y por eso quise empezar con este modelo que es un corte en A. Es uno de los modelos más comunes que vemos en moda nupcial porque le queda bien a casi todo tipo de cuerpo. Y algo súper importante que podemos ver también es el detalle que le da el tocado en la cabeza, la tiara. Se ve delicada. Exacto, se ve delicada, se ve fresca. Y esto es un tipo de vestido perfecto para una boda de jardín o una boda de primavera. Me gusta mucho porque pienso que para las que son delgadas le luce, pero las que también a lo mejor tienen unas libritas de más, pero quieren sentirse espectaculares, bien. Porque al ser entallado en el torso y un poco más abierta la falda, entonces te puede ocultar cualquier comidita extra que te hayas dado unos días antes de la boda. Unos días antes, exactamente. Además que un escote bien profundo también siempre beneficia muchísimo para estilizarnos, vernos más altas, el cuello se nos ve más largo. Así que definitivamente, si están dudosas, ¿qué tipo de vestido escoger? Un vestido corte en A, como tenemos ahorita en cámara, es una de las mejores opciones y para las latinas nos queda espectacular. Me gusta, me gusta como bien dices también la tiara porque se puede llevar con el pelo suelto o con el pelo recogido y le luce la cara muy, muy hermosa. Te ves guapísima, puedes lista para casarte si no estás casada todavía. Cuéntame también de otros modelos de vestidos que van a ser y cuáles son los tipos de tejidos que van a prevalecer en esta temporada. Bueno, los encajes definitivamente están muy de moda porque además son delicados, son elegantes, se ven hermosísimos y por eso ahorita vamos con la segunda modelo que tiene un vestido estilo sirena trompeta que es más abierto en la parte de abajo. Tiene tulle que es una de las telas que más vamos a ver en la temporada y quiero acotar de que este vestido es espectacular para las chicas con curvas que muchas veces piensan que por tener un vestido pegado no va a favorecer, pero todo lo contrario. ¿Tú qué opinas? ¿No se ve hermosísima? Me encanta que se ve bella, me encanta que muestra también sensualidad como en la parte del frente del vestido y también en la parte de atrás hace que uno se luzca segura y preciosa con el vestido. Y me encanta también que tiene velo que también está trabajado como con el encaje. Así es, miren, yo soy pro curvas y me encanta cuando las chicas con curvas asumimos nuestras curvas y nos ponemos vestidos pegados que hacen que se nos vea el cuerpo espectacular como es el caso de nuestra modelo. Bellísima, bellísima, me encanta esa opción. Cuéntame también qué más debemos tener que tener en cuenta cuando escogemos, por ejemplo, vestido o velo. Mira, definitivamente la ocasión es algo que tenemos que considerar al momento de elegir nuestro vestido. Por eso también tenemos esta opción que es un vestido manga larga, pero es un vestido manga larga muy fresco. Como podrán ver, pueden ver de que las mangas están hechas con un detalle como de pequeños puntos que también es una tendencia que se viene muy fuerte ahorita en la temporada de primavera en vestidos de novia. Y este es un vestido perfecto para una boda en un jardín, para una boda en una playa, es elegante, tiene una cola larga, pero al mismo tiempo es cómodo. Es un vestido que puedes disfrutar todo el día con él, desde la ceremonia hasta la fiesta, recogiendo su cola. Y bueno, por supuesto, el encaje de las manos también me gusta mucho. Cuéntame también, porque hay muchas novias que cometen el error de usar, yo creo que hay mucha joyería a la hora de las bodas. Hay gente que se pone hasta reloj, una novia que esté mirando el tiempo, no hombre, no, no se ponga tantas joyas. ¿Tú qué dices? Definitivamente eso es un no, entre más sencillo y más simple, mucho mejor. Y por eso vamos entonces con este vestido que definitivamente ponerle algunas joyerías sería un no, no, porque esto es un vestido que es protagonista simplemente por lo espectacular que es. Es un vestido tipo princesa, bueno, como podrán ver, no nada más por su gran cola, sino también por el detalle en las mangas, que es un detalle que da mucha sutileza, mucha elegancia. Y este es el vestido perfecto para esa novia que quiere triunfar, como siempre digo, esa novia que quiere llamar la atención y que bueno, está cumpliendo con ese sueño de casarse y de llegar al altar. Y bueno, también su tocado, su corona lo dice por todo lo alto. Me encanta el bordado de la tela, es precioso, le queda bellísimo, hay muchas opciones para todas las mujeres que quieran casarse en esta temporada y que se sientan seguras de que ese día van a brillar y a lucir en ese momento tan importante en su vida. Muchísimas gracias Valentina Tamayo por estos consejos y también a la casa de novia Rosa Clara por haber dado los vestidos para esta colección Primavera-Verano que están mostrando aquí el día de hoy. Chicas, se ven guapísimas, si no se han casado, ahí están las mejores opciones para usar vestidos.